hola hola qué tal hablemos sobre el yo interior mente y alma ahora mismo le voy a regalar a usted dos estados mentales que le va a ayudar a potencializar ese yo interior es ser una persona entusiasta y a la vez una persona ambiciosa la persona entusiasta según los griegos es como tener el poder de dios o sea es una pasión es un fuego y la persona ambiciosa es una persona constructiva que construye que mira las oportunidades y si no hay oportunidades la construye así que usted tiene todo ese poder en su mente y en su alma ser una persona entusiasta y ambiciosa si usted necesita ayuda en este tema hablemos uno a uno de corazón a corazón porque yo soy su amigo servidor Néstor Álvaro y recuerda sígueme para regalarle más consejos